El secretario del Ayuntamiento de Madero, Juan Antonio Ortega Juárez, señaló que luego de que en menos de un mes se han ahogado dos jóvenes, los bañistas que acuden a Playa Miramar no miden el peligro y siguen ingresando a la zona norte del máximo paseo a nadar. Dijo que las autoridades reconocen que no es posible cerrar playa fundadores, tildillos y playa escondida, por lo que nuevamente hicieron el llamado a la ciudadanía para que eviten introducirse al agua en dichas zonas por el riesgo que representa. Ya empezamos el anuncio, ya se estableció, ya se instaló en la playa norte de la playa y estaremos también al pendiente después de este proceso de Semana Santa, ir haciendo otras acciones como la posibilidad de instalar torres de vigilancia con el salvavidas, mayor vigilancia a través y en coordinación con la policía naval, con los salvavidas de ellos, con los instrumentos que ellos cuentan y lo que nosotros podamos hacer con mucho gusto lo vamos a hacer. ¿Para qué? Para poder garantizar el interés y la salvaguarda de vidas de los ciudadanos que nos visiten. Dio a conocer que se coordinan con la policía naval en acciones que garanticen la integridad de los visitantes. Señaló que la zona norte de Playa Miramar no es apta para bañistas y en la medida que hagamos conciencia y que se eduque a los ciudadanos, habrán de evitarse accidentes. Procuraremos hacerlo permanente con los elementos que nosotros contamos, con protección civil y en la medida que recibamos el apoyo de las demás instituciones, los haremos solicitar. ¿En cuanto a anuncios, cuántos colocaron? Hasta ahorita colocamos uno en la parte principal o más focalizada de esa playa norte, si habremos necesidad de instalar más lo haremos. ¿En qué parte? ¿Tildillos, caracoles o...? Es entre caracoles y tildillos. En las imágenes, Fidel Ramírez, Oscar Vazcorro, Noticieros Canal 26.